¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. El fútbol mexicano se encuentra de Plácemes, Toluca y Pumas. Los dos equipos que participan en Copa Libertadores han hecho un gran trabajo. Ya tienen su boleto a la siguiente ronda. Si siguen sumando unidades, además podrían terminar como los mejores del torneo. Aplausos para estas dos instituciones que le han dado seriedad a este torneo, cuando en otras ocasiones no ha ocurrido.